En los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a sólo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital. Contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a sólo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital. Contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a sólo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital. Contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a sólo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com. Regresamos a Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Estamos en la segunda edición de este día maravilloso. Y pues seguimos con el tema de la reingeniería mental, amigos. Hemos venido compartiendo en los últimos programas acerca de lo que es el cerebro y personalidad. Estaba compartiendo con Ana acerca del cerebro. Me he dicho que el cerebro es muy interesante. Hay que trabajar mucho en conocer más acerca del cerebro. Y a la vez es un poco complicado también comprender más acerca de este órgano maravilloso. Que nos ayuda obviamente a desarrollarnos en todo sentido, integralmente. Bueno, pues ahora mismo me gustaría también compartirles, como se les estaba diciendo en el programa anterior, con nuestras dos invitadas que vinieron desde Chicago. A Toni Schomar, autora del libro Mujer Osana. Y Jan Gernández, autora del libro Fortalece Inquebrantable. Quien tiene el honor de tenerlas aquí. Y si no, aquí en el programa, amigos. Las tenemos aquí todavía en Nueva Jersey. Y al final ellas nos van a mandar un fuerte saludo cuando terminemos. Y pues bueno, ahora tenemos el honor también de compartir en este programa con nuestra queridísima amiga, quien recién presentó su libro el día domingo en Nueva York, en el Bronx. Ella es autora del libro Imparable, Marisol Hernández. Marisol, buenas tardes. Bienvenida. Gracias, Alejandro, por la invitación. Un día más a este programa. Gracias a ti, Marisol. Y pues sabemos que tú formas parte también del equipo de Dana Morales entre mujeres en su programa. Que ya sabemos que tienen preparado un tema para la próxima semana, ¿verdad? Sí, sí, Marisol. Pues vamos a esperar entonces, porque sabemos que nuestros radio oyentes están ansiosos de saber más al respecto. Y pues queremos agradecer una vez más a todas las personas que nos sintonizan, a nuestro equipo técnico también, a nuestros autores, autoras, escritores, escritoras, y todo el equipo editorial que hace que todo esto sea posible. Y pues también tenemos allá a nuestra queridísima amiga, que siempre está con nosotros aquí, María Auxiliadora Medina, docente y autora de Un formario muy bello. Bueno, nuevamente, Alejandro, bueno. Ya diríamos buenas tardes, porque ya estamos en la hora crucial. Y pues sí, me alegro nuevamente por compartir ahora, ya tengo aquí a la dama de hierro. Se me había escapado, pero ya hasta aquí, ya la tengo aquí con más energía. Perfecto, María. Bueno, a todas, ¿verdad? Ya que es el día de la despedida, pero no para siempre, sino que vamos a estar ahí mediados, dándonos unos mensajitos ahí para que nos llenen de su energía también, a la hora que estemos aquí en el programa, para que siempre estén conectados desde allá, para ver si nos llenen más de motivación. Y pues bueno, seguimos aquí con nuestra autora de dos libros, de lo que es autoayuda también. Hemos estado conversando mucho al respecto de este tema, de lo que es la violencia entre la familia, como se le pidan de la sociedad. Pero como el señor Torres lo ha compartido con nosotros, eso es falta de amor propio. Y de eso lo hemos definido aquí ya en algunas ocasiones. Entonces, ella es encargada de lo que es el programa entre mujeres, es autora y escritora de dos libros, estuvo coordinando con María todos los eventos que tuvimos el fin de semana. Y pues estamos trabajando realmente con ella para los próximos eventos que vamos a llevar a cabo en diferentes puntos de Estados Unidos. Dana Morales. Buenas tardes, Dana. Bienvenida una vez más. Buenas tardes, compartiendo un programa más contigo, con chicas, y a la dama de hierro, a la dama de, no sé qué le cambiaron, pero bueno, no me hagan caso. Pero la dama, la dama de hierro. Es que es dama de hierro, y todas somos damas, ¿no? Y es como dice María, no es una despedida, ¿no? Aunque yo he estado en el lugar en donde ella vive en Chicago, y yo siempre he dicho, cuando dejo Nueva York, no me salgo con esa inusión, ¿verdad? Porque sé que voy a regresar, yo no sé por qué. Creo que mi otra vida fui neoyorquina realmente. Pero sí, cuando dejo un estado que he visitado, y más con un estado, es como gente linda, ¿verdad? Como que de esa noción de que, ay, quiero llorar, andamos de lloronas, como lo dije. Y este, pues, no es una despedida, vamos a estar en más comunicación, creo que van a venir muchos proyectos, y ese es el propósito de estos viajes que se han tenido en contacto. ¡Felicidades! Perfecto, dama, pues muchísimas gracias, amigos. Así que, dama fue la precursora de que el evento del día domingo se desarrollara, ya que gracias a ella conocimos a Marisol. Y Marisol se ganó todo nuestro amor y nuestro respeto, nos mostró ese corazón fuerte que tiene esa mujer resiliente en la cual se ha convertido. Su humildad la va a llevar toda la más lejos de lo que ya lo está haciendo. Su bella familia, que la puede, de hecho, comimos pastel. Vemos con el rico los cumpleaños de su hijo hasta bailar los 15 años. Uno de los 15 años se quedaron atrás, ¿verdad? ¡21! ¡21, ¿verdad? ¡21 años! ¡20! ¡20 años! Y, pues, la pasamos muy rico con su familia, con sus seres queridos también, de nuestra querida amiga docente, Blanca Iris, Loya, quien presentó su libro, Josué, El caracolito perdido, que es un libro muy bonito también que les ayudaremos a leer, tanto para padres como para los hijos. Y, obviamente, pues, ya saben, Marisol ha estado haciendo un papel muy importante con nosotros como editorial. El sábado tenemos un seminario aquí de cómo escribir un libro, el psico-coaching editorial. Y, pues, Marisol nos está apoyando también en esta parte como promotora. Gracias, Marisol. Gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de seguir este aprendizaje, porque he tenido mucho de decir, y la puerta se me ha abierto para lograr muchas metas. Y, claro, que es bien que seguir motivando a las demás personas que también lo pueden hacer. Gracias. Claro que sí, Marisol. Claro que sí. Bueno, ya saben, imparable está disponible en el mercado. Y, pues, con Marisol, definitivamente más tarde la información la van a encontrar ustedes aquí en estos medios. Y, pues, bueno, ahora vamos a presentar a nuestra invitada de honor. Ella es entrenadora de vida, maestra, conferencista y autora de los libros, puedo decir así ya, La Dama de Hierro y María Magdalena Martes, que estamos trabajando fuertemente en el título. Es un libro acerca de la educación y que vamos a estar presentando en Chicago en septiembre. María Magdalena Martes, buenas tardes y bienvenida a la vida. Buenas tardes. Pues, muchas gracias. Es un placer estar aquí, de verdad, con gente tan linda y talentosa, que además contagiosa, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace que nos prendamos y vamos con las baterías, pero bien cargadas. Listo para terminar ese libro, porque en septiembre va a salir el próximo libro. Ya sabremos cuál será el tema, porque queremos abarcar mucho con poquitas palabras que lleve significado en realidad que queremos darle ese libro. Claro que sí, Marisol, y así tiene que ser. Así tiene que ser, porque como yo les decía, y lo dije en la feria, que hay mucho talento. Lo que hay que hacer es saber cómo desarrollarnos y como el señor Jorge lo dijo. Mantenernos enfocados. Te voy a decir, hace rato a las chicas que estábamos compartiendo unos sagrados alimentos, y aquí en adelante vienen cosas más grandes para ustedes. Pero entre más gris y la luz, más oscuridad va a haber. Porque van a haber muchas personas, nada lo sabe, María lo ha escuchado en los seminarios, porque te van a decir también, hay una frase que dice que cuando tú prendes fuego, a la gente le gusta la niña de cómo te quemas. Entre más te quemes, digámoslo así literalmente, o sea, entre más crezcas, más gente se va a acercar a ti, y con doble intención. Unos te van a ayudar, te van a admirar, y otros van a querer hacer todo lo contrario. Así que amigos, estamos aquí una vez más con reingeniería mental, y pues bueno, vamos a hablar de la Dama de Hierro en unos momentos, y vamos a seguir hablando brevemente de lo que es el método para aumentar el autoestima de John Bracho y el niño interior. Ya hablamos de quién fue John Bracho, Dana los compartió, yo les hablé un poco al respecto de que él, su padre fue alcohólico, y el padre también fue alcohólico, y pues obviamente John Bracho nos dejó un gran legado a todos, porque fue una de las personas que siguiendo la filosofía, obviamente, que nos marcó el doctor Vern, él pudo poner en sus libros, en sus conferencias, seminarios, inclusive en los programas también que estuvo en PBS, el legado para nosotros, las futuras generaciones que estamos ahora aprendiendo, ¿verdad? Ser padres y comunicar con nuestro niño interno, y obviamente con nuestros hijos. Pues de acuerdo a John Bracho, en su obra, De vuelta a casa, recuperación y defensa de su niño interior, el proceso de curación de su niño interno, herido, pasa por los siguientes pasos. ¿Pero por qué vamos a darles a ustedes esta información? Porque es importante que entendamos que en este libro de Homecoming o Volviendo a Casa, nos habla de cómo recuperar ese niño o niña rica. Ya que hablamos de lo que son las transacciones, ¿verdad? De acuerdo a lo que es el análisis transaccional del doctor Bern, comprendimos, ¿verdad? Que las transacciones que se realizan entre el yo niño con el yo padre, siempre tienen algo que se puede hasta cruzar. Y obviamente eso ya lo explicamos en el programa anterior, por eso es importante que nos sigan, y obviamente en YouTube, porque ya todo eso está en YouTube en este momento disponible. Aquí nos dice que hay un primer paso. ¿Cuál es ese primer paso, Dana, que John Bracho nos sugiere en su libro para lo que es el proceso de curación de un niño interno? Confía, que al niño interior herido debe ser capaz de confiar en que usted estará allí para él. Usted estará allí para él. Necesita un aldeado que le dé apoyo para superarse el abandono, la diligencia, el amor sufrido. Este es el primer paso para sanar el dolor. El acompañamiento. Que ese niño que nosotros llevamos, como es la imagen que se nos considera en psicología, como se le interpreta, como Dana lo puede decir, es confiar plenamente en uno mismo. Porque recuerden que tenemos los dos polos, como se dice, la polaridad del lado positivo y el lado negativo. En las leyes de física nosotros lo entendemos como el electrón y el protón. Pero es importante que nosotros empecemos a confiar en este primer paso. Marisol, ¿Puede entrar en la parte número dos de lo que es la recuperación del niño interno? María, vamos con María, por favor. María, ¿cuál es la parte número dos? Dale, contigo, por favor. Aceptar. ¿Usted no aceptará de qué manera fue avergonzado el ignorante? Ahí está. Por eso es que está el libro que habla acerca de lo que es la vergüenza. Porque hay muchas personas que tienen vergüenza o se sienten avergonzadas por lo que son. Ahí viene la ridiculización de sí mismas. Y eso lo hemos visto y nosotros lo vemos porque somos personas que convivimos todo el tiempo con diferentes personas de diferentes medios. Y obviamente nosotros nos damos cuenta de que hay tanta escasez de amor en uno mismo. Tanta falta de respeto en uno mismo. Y que creemos que somos felices. Por eso es un arquetipo que utilizamos. Tenemos una máscara, como decía Carl Gustav John en su libro de los arquetipos. Así que este es el segundo paso. Y tenemos el tercero. Que es uno de los más profundos porque ahí entramos en el shock. Y nos dice aquí Skartek, Skartek. Esa es la nueva frase Skartek. John Brasher nos dice que el shock es el comienzo del duelo. Después del shock viene la depresión y la negación continua. En esa parte de lo que es el proceso de curación viene lo que es además de la aceptación. Viene esa parte donde nosotros empezamos como a entablar ese diálogo interno. Y ahí dice que después de hecho viene la depresión y la negación a continuación. Es decir, tenemos que bajar un poquito. Y lo que hablamos en el tema de la conciencia cuando hablamos de Vivaldo Franco, los siete niveles de conciencia. En este nivel de conciencia es cuando uno empieza a despertar. En uno de los primeros niveles de conciencia. Bueno, nos vamos a la número cuatro. El número cuatro nos habla acerca de la ira. Está bien estar enojado. Es normal sentirse enojado cuando se siente en maltrato. Lo que esto significa es que ahora tengo la responsabilidad de tener lo que hoy estoy haciendo a mí mismo y a los demás. Ahí se empieza a despertar la conciencia. No voy a tolerar la disfunción absoluta y el abuso que domina mi sistema familiar. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando está también en el proceso de aceptación, pero de defensa al igual. El niño se pone así. Y ahora sí, Marisol, tenemos el número cinco contigo. ¿Cuál es el número cinco? Ok. Después de la ira, viene la tristeza. Ok. Entonces, pasamos de estar enojados a estar tristes. En el proceso de curación. Ok. Es así como lo expone el autor, amigos. Obviamente, cada uno vive su proceso por individual. Cada quien lo vive por individual. De ahí nos vamos al número seis. María, ¿cuál es el número seis? Sí, remordimiento. En el duelo del abandono de la infancia debemos ayudar a su mismo interior herido. A ver que no había nada que él pudiera haber hecho. Diferente que su dolor proviene de lo que pasó con él y no es de él. Ahí viene lo que... Eso tiene que ver con el arrepentimiento. Y eso pasa cuando nos sentimos culpados. Y cuando entra la culpabilidad, la culpabilidad, no sé si ustedes sepan, pero baja los niveles de serotonina del cerebro y así que uno entra en depresión. Inclusive puede conllevar a dejar de existir. Son muchos casos, pero por eso que también aquí lo comparten este gran autor. Y el último es el siete, que es la soledad. Los sentimientos más profundos de dolor son la vergüenza tóxica y la soledad. Ahí entra. Estábamos avergonzados por el abandono de nuestros padres. Nos sentimos mal, como si estuviéramos contaminados o infectados. Y esa vergüenza conduce a la soledad. Esta última capa de sentimientos dolorosos es la parte más difícil del proceso de duelo. Es difícil mantenerse ese nivel de la vergüenza y la soledad. Pero a medida que entramos en estos sentimientos, podemos superarlos. El año pasado estábamos en la Feria Internacional del Libro de Nueva Jersey y hubieron varios exponentes. Entre ellos había una disertante que venía en representación, al parecer, de una fundación donde ellos hablan acerca de cómo prevenir el suicidio en Estados Unidos. Y estaba hablando que las causas de suicidio aumentan cada año en todo el mundo. Además del paracidio, el homicidio, entre otros más. ¿Por qué? Porque las personas no aceptan esto. Porque no han buscado una manera, como lo estaban hablando en el programa por madre del señor Torres acerca de la salud integral, cómo buscar alternativas viables para empezar a trabajar la salud emocional y la salud física. Nosotros en espiritismo científico entendemos también que tenemos que buscar la salud moral y la salud espiritual. Tenemos que no ser muy manejables en la Tierra. Adelante. Y saben que Alejandro, lo más doloroso de todo esto, porque todo esto son trances que nosotros pasamos como seres humanos. Algunos lo sabemos llevar, otros no. Y donde cae lo que dice el señor Alejandro, que caemos en lo que ya es el suicidio. Hace pocos minutos me mandaron un mensaje así de, bueno, una familia, una pariente, no tan cerca, pero sí, cayó en esto, en todo esto. Por, bueno, diferentes razones. Y llevó a tanta su debilidad que tuvo que ingerir veneno, el veneno más fuerte. Y junto con ella se llevó a los niños porque estaba embarazada de género. Eso es algo triste, doloroso, porque, como él dice, caemos en todo esto y a lo mejor en este momento no tenemos a alguien que nos ambiente, que nos dé palabras de vida, digamos. Y entonces cayó en soledad y la soledad la llevó a todos estos trances. Por eso es que nosotros estamos aquí, como lo dice el libro de Teresa, somos una luz de esperanza y en el sentido de que estamos aquí para amar y servir. Esas son las dos máximas que rigen a Cristo. De hecho, tengo un libro que le voy a regalar a Dan aproximadamente, que me gustaría que en algún momento ustedes lo adquieran también con el manual. Que se llama Invitando a Cristo, de Tomás de Quintas. Es un libro tan pequeño, pero cuando ustedes lo empiecen a leer, ese libro hay que estudiarlo conmigo. Pero es tan profundo y no es religioso. Es un libro que te habla de la escritualidad. Tomás de Quintas es el autor, tiene más de 600 años en la tierra. Bueno, entonces seguimos, María, gracias por compartir eso. Vamos a seguir hablando a Andréa, ya que vamos a hablar también de los libros de Scarpec. Pero ahora vamos a presentar a la dama de hierro. No vamos a presentar a la dama de hierro, claro que no. Aquí la tenemos con nosotros y vamos a ver quién es María Magdalena Márquez. Nació el 13 de julio de 1969 en Chihuahua, México. Una pregunta, Magdalena, y para ti también tenemos a nuestras invitadas que están aquí observando el programa. Janet Mata. ¿Ustedes oyeron hablar de Pachita en algún momento? ¿Pachita? ¿Pachita? ¿Han ido a hablar de Pachita? No. ¿De Parral, México? Ya no sé en Parral. ¿Conocen Parral, perdón, allá en Chihuahua? Sí. Bueno, es importante y qué bueno, ¿verdad? Y entonces son de Chihuahua. Ella fue una medium que materializaba órganos y hizo muchas cirugías. Es una medium muy, muy, muy adelantada a su tiempo y la pueden buscar en las redes sociales. Y el hecho de los libros que había publicado de este libro científico está muy interesante. Por eso cuando me dijeron de Chihuahua, yo digo, qué bueno. Y ahora que tenemos más autores en Denver, todavía más. ¿Es que viva ella? La Pachita. Nada más busca la Pachita. ¿Está arriba? A muy corta edad aprendió que los valores familiares, el trabajo arduo y la dedicación son los valores más importantes para ser feliz. Magdalena creció en un hogar humilde. A su corta edad entendió que si quería una vida mejor, lo tendría que hacer por ella misma. Desde pequeña siempre le ha gustado que la llamen Magda de cariño. Actualmente la mayoría de las personas la conocen con este bello seudónimo. Ella es la hija primogénita y la única de los cuatro hijos que terminó una carrera universitaria. Su padre solo cursó hasta tercer grado de primaria y su madre terminó solamente el primer grado. El padre de Magdalena trabajaba como conserje de la escuela de medicina. Debido a la situación económica de la familia de Magdalena, ella no tenía dinero para comprarse algo de comer en el recreo mientras iba a la escuela, me imagino que eso fue frustrante en su vida, aunque también puede ser inspirador, aunque ella siempre se las ingeniaba para poder tener dinero. Una de las cosas que hacían era hacerles el trabajo a sus compañeros de clase y ellos le pagaban una módica cantidad, lo suficiente como para comprarse una torta de queso de puerco o un platillo tradicional mexicano que se sirve en las mesas de los restaurantes mexicanos en el receso de la escuela. También hacía bolsitas de estambre y roja para muñecas y se las vendía a sus compañeras de clase. A la edad de 12 años empezó a trabajar limpiando casas por la mañana y en la tarde asistía a la escuela secundaria. Magdalena sabía que si obtenía buenas calificaciones ganaba una vega cada mes, así que su padre siempre la motivaba a que fuera la mejor de la clase. Cuando tenía 14 años de edad conoció a un chico que le encantó y al poco tiempo se le hicieron novios. A los dos años de relación ella se embarazó y tuvo que casarse cuando apenas tenía 16 años, justamente al terminar la secundaria. Magdalena se arrepentía de no haber continuado sus estudios y a los cinco años de matrimonio decidió que al estar casada no era un impedimento para seguir estudiando, aunque claro, sería más difícil con la responsabilidad de dos hijos y un esposo, además de trabajar tiempo completo en una maquiladora. Al empezar a retomar los libros ella sintió una urgencia de seguir con sus estudios y así fue como decidió tomar clases de inglés que eran gratis en su trabajo una hora antes de sus labores en la empresa. Los sábados por la mañana tomaba clases de computación por dos horas y sacrificaba su sueño para estudiar la preparatoria abierta. En 1996 decidió jugarse todo por el todo inscribiéndose en la universidad, aunque sabía que esto le causaría más problemas en su matrimonio y agravando más la violencia doméstica que ya venía sufriendo desde hace años atrás, con mucho sacrificio, carencias, golpes y maltratos. Magda logra titularse con honores como licenciada en lengua inglesa en la facultad de filosofía y letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Al terminar la carrera universitaria se le presentó la oportunidad de viajar para trabajar en Estados Unidos como maestra de las escuelas públicas en Chicago con un contrato de tres años. Antes de terminarse el contrato le ofrecieron quedarse en el país solo si tomaba los cursos necesarios para que sus estudios fueran revalidados en el sistema educativo americano. Ella aceptó la oferta y claro, esto tuvo un costo como extranjera en las universidades, así que se dio a la tarea de investigar y obtuvo una beca que cubría todos los gastos, logrando así una maestría en educación bilingüe en Chicago State University y más adelante a otras dos en American College of Education, una en Curriculum and Instruction y la otra en Educational Leadership. Es autora de la primera obra La Dama de Hierro, la victoria de una mujer sobre la violencia doméstica, que nos está presentando el día de hoy y presentó el fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Nueva York, la CUE en 2019. Parte de la filosofía de vida de esta gran escritora es que todas las personas tienen el potencial para lograr sus metas solo si se lo proponen. Además, predica con el ejemplo, entre sus máximas más comunes destacan lo que no te mata te hace más fuerte y sabio y la educación más la acción te llevarán al éxito. Aunque el camino para ella no ha sido fácil, siempre ha mirado la vida con optimismo y responsabilidad, todo lo que le ha permitido lograr sus metas y sus sueños. Y pues obviamente Malda coordina un programa en Chicago que se llama Mentes Magistrales, no sé siquiera magistrales, pero es magistrales todos los lunes a las 8 de la noche y está trabajando ahora fuertemente para su autonomía en este programa. Y pues Malda, hay mucho que decirle a ti, tu biografía es muy extensa, queremos darte la bienvenida aquí en Nueva York, así como ya lo hizo Janet, como lo hizo Tony, todas nuestras autoras que hemos tenido el honor de compartir con ellas. Bienvenido una vez más y pues gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, pues la biografía es larga porque ya me llevo mis añitos. Le tuve que cortar un poquito porque hay que hacer parecernos de lo más joven, la verdad. No hay que llevar la edad con mucho orgullo, lo que es, es. Este julio 13 cumplo 50 años, imagínense, qué felicidad es. Feliz cumpleaños a mí. Julio, el 13 de julio. Así que acepto regalos, ¿eh? Acepto regalos. Ahorita lo celebramos antes de irnos de aquí de Nueva York. Bueno, pues es un placer estar aquí, de verdad, presentando mi libro, La Dama de Hierro. Y este libro, pues es mi historia, pero con el objetivo de que ojalá llegue a esas personas que están sufriendo este mal social que es la violencia doméstica. Y sobre todo, no nada más que llegue mensajes, sino que ojalá las inspire a que paren esa violencia doméstica. Ya sea ustedes mismos o un familiar, alguien que conoce, una persona que está cerca de ustedes, estoy segura que está sufriendo violencia doméstica. Este es un tema tabú todavía a estas alturas de nuestra vida. Aquí en Estados Unidos tenemos mucha ayuda y hay que aprovechar de eso, pero la persona tiene que estar lista. Si no quiere buscar la ayuda, si no está lista, puede ser cualquier razón que tenga y cualquier razón es válida. Cuando la persona está lista, lo va a hacer. Pero si tiene a alguien ahí a su lado que le apoye, por lo menos que le escuche. A veces necesitamos nada más eso. A veces no estamos listas para salirnos de esa relación y solamente quiere que alguien le escuche. No quiere que alguien venga y le diga, eres tonta, ¿por qué te dejas? Haz esto, haz aquello. No, no está listo. Entonces, cuando el tiempo sea el tiempo perfecto, esa persona va a tomar la decisión. Perfecto, Magda, muy bien. Y aquí es una cosa muy interesante. Antes de irnos a una breve pausa. Veo que en el libro de Janet Hernández, donde habla de fortaleza inquirantable, en los libros de Dana Morales, que ella habla también de la violencia a la familia, lo que callamos con las mujeres. Y en tu libro, ustedes dan información, no solamente para que la gente lea y se instira, también para que contacte y tenga la información para comunicarse con los medios necesarios, para pedir asesoría para prevenir esto, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Hay mucha información, hay muchas organizaciones donde no les cobran un solo centavo, es para la ayuda a la comunidad. El gobierno también ofrece muchos programas, aunque estos desgraciadamente están tan saturados que tenemos que buscar otros recursos, porque en mi caso, yo lo digo por experiencia, yo recubrí a los servicios del gobierno y de aquí que me daban de cita en cita, pues yo pensaba que no avanzaba y esto era como para, en mi caso, era algo que tenía que solucionar lo más pronto posible y yo sentía que la ayuda la tenía que buscar afuera cuando en realidad la ayuda estaba dentro de mí y yo lo único que necesitaba era tener esa confianza en mí, ese amor propio y esa seguridad que necesitaba para salir adelante. La ayuda es buena, es muy buena, pero también uno tiene que buscar esa ayuda dentro de uno. Gracias, María. Sí, eso por una parte de eso, pero aquí tenemos aquí a nuestra profesora que tiene una pregunta para ti. Bueno, y escuchando las historias, ¿verdad?, de ustedes, mi pregunta es, después que pasa todo ese, digamos, ese marejoto, que ya queda la calma, como ya escribiste tu hijo, ya como que quedaste liberado. Mi pregunta en sí es, después que pasa todo eso, en tu corazón, ahí siempre sigue esa chispita, diría yo, que todavía, esa llama, la llama del amor, ¿te abre puerta para tener una, o sea, no tener ya ese miedo a otra nueva relación o sigue percibiendo el miedo a vivir de nuevo otra situación? No, de verdad, yo lo digo, yo ya no tengo miedo de eso, porque yo sé que yo soy la que la decisión. Si un hombre llegara a mi vida y me insultara, por ejemplo, porque puede ser la violencia verbal, y yo lo voy a identificar inmediatamente, porque yo lo viví por tantos años, ahora yo tengo las señales bien identificadas. Entonces yo, si un hombre viene a mi vida y empieza a darme ese maltrato verbal, yo lo voy a parar. Yo no lo voy a permitir, no lo voy a hacer violentamente, porque no es el caso, violencia con violencia no se mata, es con compasión, con palabras, con decirle, sabes que no me parece esto, y es decisión de uno. Y imagínate, menos un golpe ya físico, ese día de que para nada, no, 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 la violencia yo ya la tengo muy bien definida, pero también es el amor propio, el respeto a uno mismo y esa confianza que uno le va dando esas experiencias, porque necesita uno de verdad vivirlas, cuando uno ve a una persona que la está viendo, que está ofendiendo su pareja, que la está golpeando verbalmente y físicamente, uno a veces quiere decirle algo, pero si la persona no se defiende de sí misma, bueno, un caso que sea también muy grave, uno no puede intervenir, pero la persona a veces, yo he visto mujeres, que ha habido gente que llega y las quiere ayudar, hombres, que quiere yéndole, porque la está golpeando, y la mujer se enoja con la persona que lo está viendo, pero ¿cómo es posible? Todavía, ¿cómo es posible? Y la mujer se pone todavía a defenderlo cuando lo están ayudando, tú no te mientas haciendo esto junto, ah, ¿cómo está? No entiende uno, pero con el tiempo, la verdad, con el tiempo no le cae el maíz. Cuando uno esté listo, entonces sí, no hay poder que lo detenga uno. Correcto, María, pues el libro de Marta trata de eso, María, y vamos a hacer algo para seguir con la dama de hierro en unos momentos, amigos, vamos a irnos a una breve pausa, regresamos en unos minutitos, no se vayan y volvemos con unos saluditos aquí de parte de Ana Morales también. Gracias por acompañarnos. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Corp. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México al, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceagirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Corp. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceagirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Corp. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceagirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Corp. Regresamos a Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. El día de hoy tenemos una invitada especial que nos acompaña desde Chicago, María Magdalena Márquez, autora del libro La Dama de Hierro. El tema de vivir es reingeniería mental, amigos, pero ¿qué quiere que ve la reingeniería mental con un libro titulado La Dama de Hierro? Bueno, pues María Magdalena Márquez nos está explicando acerca de su libro y en breve les vamos a leer la sinopsis del mismo. Antes de mencionar que tenemos también unos arbolitos. Sí, tenemos pues a toda la audiencia que nos está escuchando, en todas las partes que estén. Y tenemos a nuestro técnico Tony. Ah, no, no. Tony, o a Tony, porque el nombre es como... ¿Pero sí lo pronuncia? Sí. Y también tenemos a Oyuki, Isabel Gómez, que nos está ayudando a compartir, a recibir este mensaje. Sí, pues a toda la gente que nos escucha, que nos lo dice, que nos espera que estén, o que nos escuchan más adelante, pues saludos. Y... Nueva York, Nueva York, sí. Ahora como que se quedó un Brooklyn. Sí, como que se quedó un Brooklyn. Enamorada de Brooklyn. Bueno, muchas gracias. Y pues sí, Oyuki, sabemos que nos estás mirando. Gracias, te felicitamos también por todo el altruismo que tienes, el servicio a la comunidad que estás teniendo en Indianápolis. Esperamos verte por allá en la gira que vamos a entablar allá. Ya está conversado eso. Pero vamos a tener una curiosidad de eso, chicos. Van a invitar a ti. De hecho, Marisol, a Denver, Colorado, esperamos verte. Va a ser un mega evento. No se lo pierdan. Ok, ya nos están esperando en Denver. Pero bueno, antes de que Marisol pase a darnos algunas palabras alusivas a lo que fue su evento, y obviamente les quiero compartir algo con nosotros. La dama de hierro. La victoria de una mujer sobre la violencia doméstica. Esta es la sinopsis del libro de María Magdalena Márquez. Esta obra es una invitación valiente y amorosa a una mirada interior de reflexión. Es una lectura que nos sirve como espejo, a través de la cual de alguna manera nos identificamos y reflejamos con la autora y protagonista, quien, al compartirnos su trayectoria, su confrontación personal, en donde relata paso a paso, de una manera extremadamente didáctica, su historia muy íntima, contada desde una perspectiva femenina de hija, esposa, madre y trabajadora. Este retrato, que solo ella podría haber plasmado, poniendo en blanco y negro sus temores, sus miedos más ocultos, culpas, vergüenzas, vacilaciones, continuos desengaños, fracasos, así como sus esperanzas, y a la vez encontrar lucidez que facilitara romper el silencio. Primer momento indispensable del proceso de amor propio. Trabajo personal que trasciende hasta el amor divino, rompiendo cadenas. Este recorrido ayuda a tomar conciencia, pues venimos de una cultura altamente violenta, heredada, en donde a través de los tiempos de violencia, ha sido validada como una forma de resolución de conflictos, a partir de un abuso de poder, cualquiera que éste sea, el cual pasa por todos nosotros, en algún momento en la vida, y eso ha hecho que en varias ocasiones lo veamos con cierta normalidad. Es importante reconocer que estamos sumidos en comportamientos violentos y que es necesario hacer un alto e identificar si estamos viviendo en miedo, sufrimiento o escasez. La autora nos guía amorosamente por donde es, por dentro, hacia afuera. Un cambio de percepción a partir de una cantidad de reflexiones nos introduce en su historia, nos lleva a conocerla, evaluarla, enfrentarse a las pérdidas, deshacerse de lo negativo y continuar viviendo con una carga más ligera, el entendimiento. Nada justifica la violencia doméstica. Es por toda esta reflexión que hago una emotiva invitación a leer su obra de una manera diferente de cualquier libro. Es una obra autodidacta. Su escritura se centra en los recuerdos y especialmente en las riquezas de los aprendizajes de cada una de las vivencias experimentadas, generando sobresaltos emocionales, pero especialmente grandes saltos de conciencia, haciendo que este libro se torne un grito de esperanza en donde se hace visible lo evidente. María Magdalena Márquez, este es el tema que tú traes al mundo, compaginado, conectado, interconectado, interfazado, con los libros que escribe Dana Morales, con los libros que escribe también Janet y nuestras autoras que van a publicar justamente en Chicago, perdón, en Denver y en California. ¿Qué más nos puedes decir de tu libro y cómo te relacionaste, ya que nos hiciste el honor de apoyar a Marisol Hernández, no solamente con su prólogo, sino también conocer su historia, ver el trajín que ya ha traído también de Lila y que estuviste ese día bonito compartiendo con ella en ese año. Sí, pues cuando tuve la oportunidad de leer el libro, el original, como se dice, la copia que todavía no he editada, lo que en realidad me llamó la atención fue su historia tan conmovedora, porque de alguna manera también me vi reflejada ahí, hay mucha conexión en tantos temas tan comunes que estoy segura y ahora tanta gente allá afuera está pasando por algo muy similar. La única diferencia es que nosotros estamos tomando la iniciativa de dejarlo plasmado en un papel donde esperamos que sea un legado para la gente que viene de nuestras generaciones, a nuestros hijos sobre todo, a la gente más cercana a nosotros. Y es para dar más que nada ese poquito de inspiración, si podemos. Ojalá sea una inspiración lo que estamos haciendo, pero con un objetivo que sea que llevamos una mejor vida, una vida en paz, una vida en armonía, una vida con desarrollo personal. Y cuando leí su historia, pues yo me conmovió bastante, me vi reflejada en ella de muchas maneras y la admiro porque no hay excusas. Ella sigue adelante, ella sigue siendo una mujer imparable, tiene una fuerza tremenda y ha sobrevivido cosas tan pesadas y siempre sigue con una humildad, una sonrisa, unas ganas de seguir adelante sin que nada la detenga. Por eso es imparable. Bueno, Marta, qué bellas palabras. Muy alusivas en el evento, Marisol, el micrófono es todo tuyo, señorita. Sí, bueno, pues también quiero dar muchas gracias, Marta, por aceptar esta parte de esta obra. Sé que, pues para mí no es fácil, pero que no me gusta ya. Para mí es un orgullo, a pesar de lo vivido, pero es un orgullo tener este proyecto en manos, hecho realidad. Pues en el hecho realidad que para mí me llena de mucho de aplicación y seguir, pues adelante, adelante. Y a eso creo que alguien, no alguien, sino fue mi pastora que me dijo, ¿por qué se miraba a ese precipicio? Porque en ese precipicio se fue todo. Todo lo que estaba. Y después de eso, pues creo que hace dos años, el primer año fue un poco difícil todavía, pero después de eso, pues, gracias a Dios, gracias a Dios que me ha dado muchas oportunidades. Y de aquí en adelante creo que será de muchas gracias para mí. Entonces yo te quiero dar las gracias por eso y por estar en el evento conmigo también, por el tiempo que has tomado. Pues yo tengo mi cómoda de ser que solo le digo a Dios que te viene de bendiciones y que te sigo abriendo las puertas y que tengas éxito en tu recorrido de vida. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y de verdad ha sido un honor porque ahora siento que tengo una responsabilidad contigo. Ese niño, ese bebé, hay que seguirlo alimentando porque ese libro tiene que llegar a muchas manos. Tiene que la gente ver esas historias tan conmovedoras y tan inspiradoras, historias reales, historias reales, gente humilde, gente con un gran corazón, gente con mucho para dar. Y hay que apoyar, hay que apoyar a nuestra gente, hay que comprar nuestros libros, no lo hacemos para enriquecernos porque esto es solamente una inversión que nosotros estamos haciendo para llegar a otras personas. Y vean que si nosotros podemos, ustedes también puedan, con los recursos que tengan, con lo que tienen en este momento, lo pueden hacer. no se espere mañana, no se espere a nada más. Ahorita es el momento, es lo único que tenemos ahora. Así que hay que ponernos las pilas y hay que salir adelante. Gracias. Bueno, y también Alejandro, gracias a ti por, bueno, Dala. Dala por llevarme a través de ti a conocer a Alejandro y pues Alejandro tomar esta responsabilidad, porque además es una responsabilidad hacer esta historia. A cada palabra, yo siempre oraba, cada palabra que se pueda acomodar en otras personas, pues que fuera bien acomodada, ¿no? Porque a veces, cualquiera lo puede hacer, pero a veces no tiene esa, pues, ¿cómo será para que la gente lo tome? Que no sea un impacto para esa persona, ¿no? Entonces, pues gracias Alejandro, gracias al apoyo que tienes de tu editorial y a los que te están, pues, también apoyando, ¿no? Que siempre es un equipo y gracias a este equipo, también que te manda, pues, que te haya gracias y que te sigan adelante ayudando a los demás porque de alguna manera nos da su oportunidad de, pues, hacer nuestros proyectos y unidad. Gracias. Bueno, Marisol, lo importante es que, como lo dice tu libro, que sigan, como se lo mencioné anteriormente, sigan, Marta lo acaba de recalcar, Dala lo sabe muy bien, lo dejen, que nada ni nadie las desvíen, la vida es tan breve, esta estancia pasajera que tenemos en la vida es muy corta, volvemos a casa después, entonces tenemos que cumplir la tarea que traemos al mundo. No podemos dejar a un lado antes de pasar a los anuncios, amigo, amigos y amigas, a nuestra queridísima amiga poetisa, quien ilustró su libro también. María, no se queda atrás, María. ¿Cómo se sintió usted? ¿Cómo se conectó con estas dos bellas mujeres? Y con Dala, obviamente, porque ya se vienen confabulando ustedes. María fue la persona que nos ayudó también con el libro. ¿Verdad, María? ¿Qué te puede decirnos? Pues, claro, ya me siento como Rubén Darío. Bueno, yo siento que Rubén Darío me pasó ya su musa. Su musa es el libro de mi libro, ya me pasó la musa de Rubén Darío. Pues sí, pues me siento orgullosa, ¿verdad? Porque compartí con Marisol su obra. Me imagino de que ella también está feliz por tener una parte de mis poemas ahí. Y no me siento, digamos, que así la súper mujer, pero siento que fue Dios el que me la puso a ella, a mí, y yo a ella, porque nos conocimos aquí precisamente poco tiempo. Y como que tuvimos conexión, como que tuvimos esa química de ser. Bueno, yo me voy por aquí, pero nos fuimos juntas, platicamos, compartimos un poco de alimento, ¿verdad? Por ahí, y nos fuimos platicando en el tren. Ella me invitó a uno de sus eventos, de su trabajo que tiene. Y así, nos fuimos conectando y, claro, nos confabulamos bien. Cuando Alejandro me dice, María, yo que yo toco con Marisol, vamos a ir. Sí, María, tú toma lo que quieras de ahí. Por mí no hay problema. Porque para eso, también, pienso que, como le digo siempre, somos un universo aquí en la tierra. Así como yo recibí ayuda de otras personas, tanto de Alejandro como de Dan, yo también tengo el derecho de ayudar. Bueno, María, pues, bueno, amigos, gracias. Ya estamos llegando a la parte final de este programa. Y, pues, ahora brevemente vamos a pasar a los anuncios. En Malta, antes de irnos a los anuncios, ya sabemos que estás en todas las redes sociales, que tienes tu página web. Nos puedes recalcar cuál es y el número telefónico, en caso que lo desees mencionarlo, para que te contacten y puedan adquirir tu libro. Ah, sí, mi teléfono es el 773-430-0949 y póngame un texto que diga libro. De esta manera me voy a contactarlo inmediatamente. A veces me llaman y noto un texto si no reconozco los números y a veces se me llena mi buzón que no puedo ni tampoco ver los tantos mensajes que me llegan. Pero la forma más fácil y rápida es con un texto que diga libro al 773-430-0949 y en mi website www.magdamarquez.com. Estamos en las redes sociales. Búsqueme como María Magdalena Márquez y también en YouTube y en Instagram. Ahí estoy a la hora. Gracias, María. Pues, amigos, también no está de mal mencionar que las plataformas digitales como Amazon, Kindle, Barnes & Noble, Ingram y la editorial Alejandro Saguirre, también estamos ayudando a esta causa para distribuir los libros de Magda, de Tony Shumara, de Janet Hernández y de cada una de nuestras autoras que forma parte de este equipo. Bueno, pues ahora sí, Magdal, gracias por estar aquí. No nos despedimos. Vamos a hacer unos anuncios brevemente. Tana, adelante, por favor. Sí, el primer anuncio es el seminario de cómo escribimos libros en tu parte de la literatura, que ya acabo de estar durante el día, de noviembre, a una de las tardes. Ya tenemos el 10 por ahí, continuamos. Después tenemos el curso de Autorealización y Desarrollo Espiritual, que será en tres sesiones. La primera es Despertando Conciencia de tu Ser, estábado en el 5 de mayo. La segunda es Creando Amor, estábado el 4 de agosto. Y la tercera es Sanando el Niño Anteudio, que es el estábado, el 6 de noviembre. Todos estos son las... A partir de la mañana, uno terminó a las 2 y los 4 y los 5 terminaron a las 4 y las 10 y estarán en las oficinas de State Department de Nueva, en el 1.38-39-7, en Jersey-07-3787. Y bueno, como editorial y como equipo de escritores, de autoras, teníamos la Feria Internacional del Libro 2019, en Jersey, que se llevará a cabo del 7, 8 y 9 de junio. Y, pues, Derry sigue avanzando, ¿no? Nos vamos a la gira Denver 2019, que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio que terminando la feria del libro estaremos en con una serie de eventos el 12 de el 12 de junio pues llevaremos este programa de 5 a 7 de la noche y el 13 de junio tendremos el seminario de como escribir en la noche la dirección de los libros yo quiero yo soy capaz de la autora y la escritora Miriam Cortés y alma valiente de la autora y la escritora Miriam Cortés y desde tu despertar de la escritora de la escritora que son tus grandes obras todos con un mensaje donde ya estemos compartidos con nuestras compañeras aquí y compartimos con ustedes muy bien tenemos que ir a Parachica una vez más así que esas mujeres a esas mujeres poderosas nos van a tener por allá porque ya se endeudaron aquí con Nueva York vamos a estar ahí el 18 al 23 de septiembre del año 18 y seguimos a California que es la segunda de parte de la editorial el 5 al 9 de marzo del 2020 y a encoderar a las mujeres de California por allá y bueno pues ya saben acerca de la editorial Alejandra sea libre siempre nos compartimos yo creo que a todos los lados donde vamos nos preguntan ¿cómo será su libre? ¿por qué nos sirve? ¿quién les ayudó? pues aquí tenemos al culpable que nos haya ayudado a romper el silencio y de poner nuestras letras nuestros pensamientos en un formato físico o vivo y que pues está a disposición del mundo entero pues Alejandro seguir le da un www.alejandroseguirlo.com ahí también lo pueden encontrar en las redes sociales vamos a ver más acerca de cómo escribir el libro y los pasos a seguir porque en este sábado está el primer el primer seminario a una de la tarde todavía hay espacios contáctenos y porque vamos a ver su nueva relación así que aprovechen que no se va a ser sábado el 20 de abril bueno me gustaría preguntar si ustedes van a compartir algo en su programa que me creo que tengan algo por ahí guardadito para nosotros nos van a sorprender ustedes con el tema que van a estar tratando es un tema bastante amplio y muy este muy digamos muy importante para darle conocer al público que esté como más que esté como más consciente de dónde estamos y de dónde venimos que va a ser un tema muy amplio que yo creo que le vamos a dar la segunda parte el tema es convivencia convivencia de la adversidad cultural de la adversidad de cultura diversidad convivencia de la diversidad de cultura adaptando nuestras culturas en un país diferente es un tema muy amplio y con esto nos vamos a dar de la diversidad de la diversidad de la diversidad de todas las culturas y nosotras les vamos a compartir algo de lo que cada una traemos es que nuestro equipo es un universo de la diversidad ya lo agradezco perfecto Dana pues muchísimas gracias y amigos llegamos a la parte final en este momento manda algún mensaje que tengas en especial antes de pasar a nuestras invitadas también de donde están con nosotros para mandar un mensaje ya final de parte de todo el equipo pues nada más muchas gracias por la hospitalidad por todas las atenciones de verdad muy encantada yo sé que vuelvo como se sube no sé cuándo pero próximamente aquí estaré otra vez y pues sigamos en las redes sociales ahí estamos alguna pregunta aquí estamos para ayudarles si necesitan algo de nosotros y bueno pues muchas gracias y esperamos de los próximos meses ok muchísimas gracias a ti manda también sigan en las redes sociales no se les olvide la dama de hierro la pueden encontrar así en sus redes y también en Amazon con el nombre de la dama de hierro María Magdalena Márquez pueden encontrar sus libros y de todas nuestras autoras también y autores que han publicado en la editorial en este momento le vamos a pedir a nuestro técnico que nos dé un minutito para hacer ese intercambio y entonces poder tener a nuestras invitadas de honor y mandar un mensaje final no se vayan volvemos en un minuto nada más un minuto y regresamos Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Core ¿le gustaría publicar un libro? si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico audiolibro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico audiolibro y libro electrónico de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a solo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en Estados Unidos hay 917-870-0233 en México hay 01-152-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Core ¿le gustaría publicar un libro? El programa Tu Mente y Transforma Tu Lida les dieron cuenta que estoy rodeado de bellas damas que nos acompañan en este programa y en este momento vamos a hacer la despedida oficial y el cierre de la gira que estas jóvenes empresarias autoras y escritoras trajeron desde Chicago así que me voy a permitir pedirles a Tony Chomara y a Yale Hernández que nos compartan brevemente en unas palabras su experiencia en esta gira que ustedes tuvieron porque fue una gira aquí en Nueva York y lo que se llevan de aquí de Nueva York ¿Alma? Pues yo me llevo muchas experiencias y conocimientos acerca de las autoras que tenemos aquí hemos aprendido bastante sobre todo la feria que fue como una puerta abierta para conocer diferentes personas de diferentes lugares por supuesto muchos latinos y pues invito a todas las personas que están fuera de New Jersey que se unen a la próxima feria que está en junio y más invitados podemos traer Chicago podemos unirnos de donde sea los esperamos porque siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que dar gracias yo me llevo igual muchísimas experiencias mucho aprendizaje conocer gente nueva compartir con gente nueva con gente que realmente tiene tanto que aportar y uno siempre aprende no siempre hay algo nuevo que aprender aprende desde diferentes personas que a mí me encanta me encanta compartir me encanta aprender y a la vez saber que de alguna otra manera estás aportando algo poniendo tu mente de arena en la vida de otra persona porque llega un momento dado en que una simple palabra un simple mensaje puede cambiar tu vida por completo así que muchísimas gracias me voy muy agradecida con todos ustedes les agradezco muchísimo será un placer volver a estar por aquí claro si quieres pues ambas parte de todo nuestro equipo les damos las gracias María Magdalena Márquez también gracias Marisol gracias por estar siempre con nosotros felicidades por tu éxito también a todos ustedes igual Marían siempre por estar el brazo fuerte el brazo derecho que la mantiene a ella y que la apoya en este programa que ustedes están iniciando es un proyecto que ya le estamos viendo todo el futuro que traen que deciden ya mismo va para adelante así mismo va para adelante así mismo y pues bueno llegamos ya a la parte final nuestro técnico nos está indicando que ya tenemos que partir así que de parte de todos aquí en el programa estamos muy contentos muy alegres sobre todo porque todo está en las manos de Dios primeramente las muchachas lo saben muy bien y pues queremos que muchas personas también cumplan sus sueños transformen sus vidas como las autoras que tenemos aquí nos han compartido sus bellas obras y sobre todo que se sientan felices con lo que hacen con lo que aman y ayuden y sirvan a otras personas con lo que se sientan y pues bueno y pues bueno chicas ¿alguno de ustedes tienen algún mensaje extra que quiera compartir? ¿Dana? pues no gracias por todo es una experiencia muy bonita y pues que les digo que en Nueva York las espera con los brazos abiertos a ustedes y a todas las nuevas escrituras que tienen a nosotros y a todas las nuevas experiencias explorando más Nueva York ¿Puedes decir algo? Bueno sí nada más agradecerle a María por el apoyo también que después de algo que le dan ahí van a encontrar una sonrisa una fortalecimiento porque en el libro pues hay poesía se habla de algunos versículos y así que de una tristeza van a encontrar una sonrisa bueno chicas pues entonces quedamos ya tienes algo más ahí para fortalecerla más la dama de hierro pues a mí me dio mucho placer de verdad llegar a como se dice detrás de bambalina me dio mucho gusto de verdad a todas les doy las gracias a María Marisol Tony Donna Alex a todos ustedes gracias de verdad porque me dio una oportunidad de conocer un poquito más de ustedes a decir un poquito más de mí yo ahora siento que las quiero más pero sí la verdad fue algo bien bonito porque es una experiencia muy beña y yo me voy muy satisfecha muy agradecida gracias una vez más a cada uno de ustedes nos vemos próximamente en Denver Colorado y después en Chicago y pues bueno amigos llegamos a la parte final no se les olvide sintonizarnos todos los martes a las 2 de la tarde hora de la costa de Estados Unidos el próximo martes se va a estar transmitiendo el programa entre mujeres ya escucharon el tema muy interesante muy profundo es importante que nos conectemos y también pueden seguirnos en YouTube y ver las repeticiones o las grabaciones que se están haciendo de cada uno de los programas que tenemos que estamos transmitiendo en vivo de nuestra parte es todo también síganos en el sitio web www.alejandroceguide.com descarguen nuestra aplicación también que es gratuita y pues bueno no me despido nos vemos en la próxima Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Core ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico audiolibro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico audiolibro y libro electrónico de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a solo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en Estados Unidos hay 917 870 0233 en México al 01152 246 144 91 47 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com aléjandroceaguirre.com